Familiares de los jóvenes atropellados por un camión de personal lograron hacer que las autoridades detuvieran al chofer involucrado en el accidente y se le sometiera a proceso por los delitos de lesiones y daños. Tras varios días de investigaciones policíacas pero también de presión social, los encargados del caso judicializaron el expediente que obraba en contra de Ángel Iván Nene, quien se encuentra en libertad pero ahora inmerso en el proceso penal que se le abrió apenas esta semana. Debido a la naturaleza de los hechos, el chofer se mantenía en libertad pero fue notificado de los avances en las acciones que se realizaban por él mismo, sometiéndole a la primera etapa del pleito en donde quedó imputado por al menos dos delitos. Esto debido al estado de gravedad en que se encuentran dos de los cuatro afectados en el accidente múltiple, cuando una unidad de la empresa DM Control se llevó de encuentro las dos motocicletas a las que quitó derecho de paso en las calles de la colonia Tierra y Libertad. Las autoridades a cargo pusieron este viernes como fecha para la audiencia de vinculación a proceso, bien que el acusado conozca el estatus de su situación legal y que dependerá del grado de evolución de la salud de los jóvenes que impactó tras quitarles el derecho de paso. Para Telesaltillo informa, Rosendo Zavala.